El Vaticano abrió una inédita muestra de obra de arte y testimonios documentales sobre la llegada del catolicismo a la península coreana. Un gesto que busca contribuir a la paz en la explosiva región. Abierta en el brazo de Carlomagno, una galería interior de la columnata que rodea a la plaza de San Pedro, la exposición titulada Así en la tierra como en el cielo, presenta 183 obras preciosas que atestiguan más de dos siglos de herencia religiosa asiática. De hecho, el subtítulo, Seúl y los 230 años de la iglesia católica en Corea, refleja el arco histórico representado por piezas que incluyen cuadros, estampas, gráficos, mapas, cuadernos de anotaciones y hasta antiguas vasijas de barro. La muestra busca sobre todo la reconciliación entre las dos Coreas y también en Asia y el mundo entero. La mayoría de las piezas expuestas provienen del Museo de Historia de Seúl y de los fondos de la iglesia surcoreana, mientras algunas de ellas son propiedad de los museos vaticanos. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.